Un equipo de la Universidad de Lung, Suecia, ha demostrado que tomar mucho café reduce la talla de pecho. Tras realizar un estudio con 300 mujeres, los científicos descubrieron que aquellas mujeres tomaban tres o más tazas diarias veían como sus senos disminuían un 17%. El café no solo despeja por las mañanas. Un equipo de científicos suecos ha comprobado la relación existente entre el consumo de café y el tamaño de los senos de las mujeres. Los investigadores de la Universidad de Lung, Suecia, realizaron un estudio con una muestra de 300 mujeres y comprobaron que aquellas que tomaban tres o más tazas de café al día veían como el tamaño de sus pechos se reducía en un 17%. Según los científicos, el efecto de la bebida estimulante es positivo para aquellas mujeres con los senos más grandes. Además, el café modifica las hormonas masculinas en el cuerpo femenino. Produce un efecto indudablemente positivo en las mujeres con unos senos más grandes.